Las instituciones exteriores a través de la Embajada Dominicana en Cuba coordinó las gestiones para la donación de medicamentos así como alimentos dirigidos a este pueblo ya que han sido afectados por el incendio de un depósito de combustible en el municipio Bueno, ahora no lo indica, pero la sustitución o la institución explicó que los aportes empezaron a ser enviados este domingo 14 y se espera que estén llegando un total de 39 toneladas de alimentos de primera necesidad que estarán siendo entregadas de manera gratuita a través de varias aerolíneas que estarán trabajando en este proceso de entregas